Si estás buscando una vivienda entrega inmediata en boquete, tenemos para ti esta opción. En el día de hoy nos encontramos en el área de Volcancito Village en boquete, un punto muy alto de boquete a 7 minutos del bajo boquete y contamos con esta hermosa residencia modelo Zafiro para entrega inmediata. Sí, como lo escuchó, entrega inmediata porque contamos inclusive ya con el permiso de ocupación. En este momento nos encontramos en el área de cocina. Esta casa me gusta mucho porque tiene un sistema integrado, básicamente un sistema muy americano, donde el área de sala, comedor y cocina son áreas que están compartidas, por lo tanto es algo que le permite a las familias, a la visita, interactuar de una manera muy amena porque básicamente todos los espacios están reunidos. Algo que me gustaría resaltar también son los acabados que contamos en la cocina, tenemos este sobre que tiene su revestimiento de granito. Toda la cocina viene trabajada en granito. La casa obviamente cuenta con sus cainetes de cocina que son en color wengue. Esta es la zona o el área de las habitaciones de este modelo Zafiro. Esta que tienen aquí es la habitación número 1, pero es la habitación secundaria. A un costado mío está el baño de visitas o el baño compartido. Le sigue luego la habitación número 2 y al fondo de lo que es este pasillo podrán encontrar la habitación principal que adicional tiene su baño privado incluido. Esta es la parte posterior de la residencia. De hecho, estamos en este momento en lo que es la terraza. La terraza es amplia y aún más amplia porque de un costado está el área de estacionamiento que si gustas puede pasar a formar parte de lo que es la terraza. Esta puerta que está a mis espaldas es lo que interconecta el área de la lavandería con la terraza. La lavandería está ubicada justo en este espacio. Es importante resaltar que esta casa trae los nichos para los cilindros de gas de 100 libras. O sea, pues que puede contar con estos tanques de gas que son un poco más grandes y también pues rinden un poco más. Esta hermosa residencia cuenta con un área de construcción de 118.15 metros cuadrados y adicional está sobre un lote de 625 metros cuadrados. Esta vivienda la tenemos disponible para usted por el precio de 145 mil dólares. Ya saben, es entrega inmediata. El cliente que nos llame nos aparte y si es con trámite bancario hacemos el trámite muy rápido y esta residencia puede ser para usted. ¡Gracias!